Me alegra saber que la comunidad de Cogua recibe con beneplácito estos anuncios, no solamente de infraestructura social, sino también de mejor infraestructura vial, que podamos arreglar el ingreso entre Zipaquira y Cogua. En una inversión aproximada a 3.500 millones de pesos. Que sepan ustedes que vamos a hacer un nuevo centro de salud con una inversión histórica de 11.000 millones de pesos. Que vamos a hacer una nueva plaza de mercado, en donde invertiremos junto con el municipio 6.500 millones. Que haremos casa de la mujer en un trabajo articulado entre la gestora social del departamento y el municipio. Que vamos también a construir más aulas en la institución educativa Las Villas. Más de 100 anuncios hemos hecho esta tarde aquí en Cogua de apoyos directos al municipio. Hemos proyectado acá con el alcalde hacer un centro de salud. Entonces, abuelitos, atención. Yo le pediría a la asamblea que nos aprueben esa inversión, esa cofinanciación, para llegar a 3.000 millones de pesos y entregarles un sitio mucho más digno a esta población que tanto lo requiere. Estoy muy satisfecho de la jornada y del trabajo que hemos logrado junto con su alcalde, Cristian Chávez. Lo que tuvimos fue lluvia de bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Gracias.